en este vídeo les quiero enseñar la importancia de lo que es el Seedler como pueden ver ahí está ahí lo con el DA con la lija le hice con 220 como pueden ver ahí pero porque aquí estaba toda la pintura quemada vamos a reparar esto, el Dark Quarter Panel, Dark Leg está hundidísimo son antes de la reparación unas horas después jugando y los glays que crecen ahí va a ser mucho mejor y aquí en el Primer lo pueden ver aquí también quemé el Clear pero llegó la base pero no está perfecto lo que hace el Seedler es que es como un Primer bien delgadito que lo sea lo que luego hace es que le voy a echar aquí todo aquí para que se de eso y luego ya que le eche la base ya no se van a ver esas imperfecciones para eso es el Seedler también aquí como pueden ver el Clear viejito se estaba ya que estaba fallando aquí todo aquí le voy a echar el Seedler y aquí le hice una reparación pequeña así que ahí también lo he echado el Seedler para que se de todo eso y no se vea que le hice algo o que hice alguna reparación así que vamos a echar el Seedler este vídeo no es tan rápido ni nada esto es al tiempo y como van a ver aquí es una capa bien delgadita algunos Primer selladores Seedler recomiendan una sola capa en este caso yo le eché dos capas porque la primera no me cubrió como yo quería pero así es como se echa el Seedler a veces pueden echar un poco de Reducer ahí para que en la área donde se va a blendear la pintura para que se mire mejor pero en este caso yo no le eché nada yo no me lo dejé así pero luego ya que se seca le pasas tu Scuff Rack y ya y el Scuff Rack o el TAC Rack es como una toallita de microfibra que recoge toda la pintura a la base del Primer que no se secó este es el Bumper usado ya cubierto un Seedler con dos capas y así está el carro y aquí este es un 2015 Honda Accord y lo que me tocó pintar aquí preparar es un cofre, un hood y también un Bumper aquí es muy importante que sean muy consistentes cuando pinten el Seedler sellador como pueden ver ahí estoy haciendo como 75% de la última pasada del Seedler para cubrir y como pueden ver estoy fijándome que caiga mojadito que se mire así de brillante para evitar que cuando caiga la base y los medias del carro de lejos no se parezca como tigre como Zebra con muchas líneas eso es muy importante cubrir bien todo en una sola pasada o en dos pasadas como se sientan cómodos esto es lo que estoy haciendo yo en este cofre y este video no está en rápido esto es al tiempo no lo puse rápido ni nada de eso para que ustedes vean en este caso estoy usando un compresor de 80 galones es lo que estoy usando y la presión lo está usando como a 15 PSI este paso es importante porque este es un Bumper plástico algunos Bumper vienen con sellador o primer de fábrica cuando vienen nuevos yo en mi experiencia no les recomiendo que usen ese sino que usen su propio Seedler o primer como pueden ver aquí este este video también está al tiempo esto es yo haciendo lo mismo tiempo de ahorita el video no está en rápido no está adelantado esto es lo que estoy haciendo y lo que quieren ver es que el Seedler caiga así de brillante una sola capa se hace y también lo importante de esto es que el Seedler lo que hace es que cuando vas en el freeway o alta velocidad cuando caigan piedras o algún golpe recio actúa como un amortiguador porque este primer específico actúa como hule cuando cae eso es muy importante yo les recomiendo que lo hagan así porque no sé si han visto en la calle que a veces hay unos Bumper que les falta pedazos de pintura o algún o otras cosas y es porque no le echan Seedler y otro paso que se me olvidó decirles que es muy importantísimo es que antes de echar el Seedler o el sellador que estoy echando yo aquí yo les recomiendo que le echen adhesion promoter lo que le eche aquí al Bumper que es para que agarre adhesión el Bumper lo que es el Primer Seedler le eche eso antes le eche dos capas y lo dejé que se secara 15 minutos antes de echar el Seedler antes de echar el Primer eso es lo que yo les recomiendo y aquí si lo puse rápido eh no crean que pinta tan rápido jajaja y aquí también le eche Seedler no es necesario pero si tuve unas áreas donde me quemé al metal y estos otros beneficios de usar sellador y Seedler es que te cubre esas pequeñas áreas donde se ve el metal se hace cuenta que es como un primer pues delgadito por eso me gusta usarlo y también me gusta el acabado que deja se ve muy bien cuando cae la base aquí le estoy echando ya la base del primer Bumper que les enseñe miren como se pega la pintura es como si fuera el imán mira nomas ahorita les enseño el acabado este es ya con tres capas de base de pintura si quieren asegurar que cubran lo que es el Seedler y hagan su Blender donde van a Blendear aquí en este caso Blende el Fender Blende la puerta y también el Quarter Panel lo tuve que pintar casi todo así es como queda esto antes de echarle lo que es el Clear Coat la barniz no se como dicen sooo vamos a echarle el Clear y luego les enseño el resultado como se ve ya cuando esta todo acabado y listo aquí ya esta con el Clear Coat no me gusto como salio la Blendeada pero pues no tenia Blender o hice lo mejor que pude con lo que tenia pero ahi esta ahi esta ya terminado y aqui como se ve el Bumper ya con el Clear Coat la barniz como les digan ustedes y pues yo estoy contento con los resultados ustedes tambien pueden ver ahi que esta ahi pasa aqui estaba ajustando mi presion la baje como a 25 la estaba probando y me gusto como estaba tirando el material como pueden ver aqui esta ya es la base estoy pintando encima del Seeler lo que es el Pimer Sealer, el sellador lo que estoy haciendo aqui y estoy usando la de Velvet esta es la DB1 es una de mis favoritas porque la manera que derrama el material como lo quiebra como lo automatiza no se como se dice me gusta como tira el material es una de mis favoritas estos son los hinges las bisagras nuevas para el cofre para el hood y el Fender Bracket nomas estoy medio tirando la pintura ahi para que se vea un poco de color no tiene que estar perfecto con que locuras con eso tienes eso es lo que estoy haciendo aqui y les quiero enseñar el Bumper miren como pueden ver el sellador el Pimer Sealer ya no esta brillante como estaba cuando recien lo cheque se miraba mojado pero miren como cae el material me gusta como se pega el material es como si fuera imán y se me hace que cuando ya esta pintado el carro el acabado queda muy bien queda muy liso, muy fino por eso es que me gusta usar el Sealer especialmente en los Bumpers porque duran mas pues ya puedes dar garantias si es que gustas si tienes agencia tambien te ayudan la reputacion porque cuando estaba en el Body Shop en el taller de carroceria todo el tiempo usaban Sealer sellador para todo no importaba ellos le echaban el sellador porque haz de cuenta que es como un seguro pues una aseguranza de tu trabajo que va a quedar bien ya puedes dormir a gusto confiado confidente que el trabajo quedo muy bien hecho y tambien hay algunos clientes que no quieren pagar el extra paso pero pues ahi ellos me entienden lo puedes hacer sin garantia pero ahi ustedes a su gusto a mi la mayoría del tiempo me gusta hacer las cosas bien para que no haya problemas mas adelante y les dure la reparacion que les dure el trabajo y pues ustedes saben que en este negocio es pura palabra de boca esa persona le dice ir a x persona a su amigo a su primo a su cuñada me hizo el trabajo x x x y pues asi es como sale mas trabajo y asi es como me he funcionado aqui esta el 2015 honda esta es la primera capa de clear coat de barniz creo que se dice y ya estoy aqui ya terminando luego me faltan dos capas mas de clear coat para que dure tambien el clear y lo que estoy usando aqui es el finish one clear coat tambien para que dure el trabajo para que dure el trabajo y estos son los sealers los selladores que yo use en estos dos trabajos este finish one se rebaja con acetone que es un quimico diferente y puede usar con cualquier base pero con que se seque el sellador este es gris y tambien tengo negro para colores mas oscuros y luego tengo del ebay el del ebay no necesitas que rebajarlo no necesitas endurecedor no necesitas nada ese ya esta listo para hacer spray tambien no he tenido problemas con ese este te sale como en 60 al galon cuando el finish one te sale como en 50 al cuarto eso es la diferencia soy caballeros gracias por este video suscrúbanse para ver mas videos como estos de carros, subastas, reparaciones y muchos mas y los veo para el proximo video